El nuevo SAF 340B que se suma a la flota de aerolíneas Sosa de Honduras, con la matrícula Hotel Romeo, Juliet, Foxtrot, Papa. El SAF 340 es un avión de línea regional bimotor turbohélice, con capacidad para transportar entre 30 y 36 pasajeros. Este es el cuarto avión de este tipo que adquiere aerolíneas Sosa, con lo que avanza en el fortalecimiento de su flota. Cuéntanos, ¿qué te parece este avión?